¿Qué es la prevención? Es esencial para reconstruir el tejido social y es una parte básica de la materia preventiva. Lo que hemos visto hasta ahorita es que la prevención la limitan a estar regalándole a los jóvenes, a los niños, gorras y playeras. La verdad es que la materia preventiva tiene que estar ligada en cuanto a seguridad a la cultura porque lo que ocupamos es llevar clases de música, clases de teatro, de literatura a todas las ciudades, a todos los municipios, a todas las comunidades rurales de baile, de manera tal que a través de la cultura realmente se logre reconstruir el tejido social y se logre que los jóvenes, que los niños se aboquen su tiempo a algo productivo en lugar de estar encerrados o tentados a caer en los vicios. Entonces ocupamos una gran cantidad de maestros de artes, en lugar de seguir invirtiendo como hasta ahora en tabiques. Ahorita ha habido una gran inversión en tabiques, casas de cultura, teatros que luego están vacíos, que no tienen ningún tipo de actividad y preferible sobre la inversión en tabiques, invertir en seres humanos, invertir en maestros de artes que nos ayuden a reconstruir el tejido social, que nos ayuden en materia preventiva en cuanto a seguridad. Por eso esa inversión de seguridad en materia preventiva, que ahorita está en menos del 3% y que debe de ser arriba del 10%, va a ser una inversión en cultura, porque finalmente la cultura juega ese papel primordial. Tiene algunas actividades que son muy importantes, que son positivas. Obviamente el Festival Internacional Cervantino, así como culmen de la expresión cultural, me parece importante que continúe, aunque está más vinculado cada vez más a la atracción de turismo y a un evento de ciudad para Guanajuato Capital, pero a mí me gustaría un Instituto de la Cultura que tuviera más interacción, digamos más transversalidad con otras áreas del gobierno, particularmente con el área de seguridad, porque reitero, es elemental en materia preventiva. Y también algo que no se ha fomentado mucho, que es la cultura popular. Por un lado están las artes, pero también la cultura popular juega un papel importante y creo que ahí ha faltado mucho trabajo. ¿Qué es la educación? La educación, una parte es la cultura, no es soslayable, pero en el tema educativo adquiere una formalidad que a veces lo vuelve poco atractivo para los jóvenes y para los niños. Entonces, no quitarlo en lo que interactúa hasta ahora, pero sí darle un impulso a un papel que hasta hoy día no ha jugado y que reitero, tiene que ver con la prevención. Porque en la cultura se viene a expresar lo más excelso del ser humano, lo que te hace ser humano. Y en ese sentido, pues no creo que deba de estar limitado a la Secretaría de Educación. Al final es importante que estén algunos empresarios que aprecien el arte porque nunca está de más un apoyo económico, pero no todo es dinero. Y debe de haber una participación de aquellos que viven el arte o que exploran las artes. A mí toda mi juventud me tocó participar en teatro experimental y fue una gran experiencia desde muy chiquillo. Yo creo que el que participen artistas inquietos o personas inquietas que exploran las artes, maestros que ya dominan algunas artes, pues son lo que realmente le dan sentido al quehacer cultural de un Estado. no sacar a los empresarios que les gusta, que sigan ahí, pero no pueden ser la única parte ni la más importante. Es raquítica, la inversión que hoy se invierte es raquítica, es nada. Deberíamos estar canalizando mucho del presupuesto de materia preventiva, que no debe de ser menos del 10% del presupuesto de seguridad a las actividades culturales, pero a la cultura en sitio. Y hay que llevar las actividades culturales y sobre todo las clases y los talleres de arte a las colonias y a las comunidades rurales. y que de ahí también se alimente una parte de la actividad de los foros. Habrá lo profesional, pero también lo experimental. En el caso del Festival Internacional Cervantino es necesario, pero es un caso de excepción, que ya se ha construido alrededor de la ciudad de Guanajuato y que me parece bueno seguir insistiendo en que el Cervantino tenga una presencia de estas actividades artísticas en algunos otros municipios, como segundas o terceras funciones de las mismas presentaciones o cartelera de las presentaciones, digamos, medulares o centrales en la ciudad de Guanajuato. Pero fuera de esa actividad no hay un vínculo directo con el turismo. Tengo planeado construir toda esta actividad en materia preventiva basada en el deporte y la cultura. Y adicional a ello, pues no estaría de más algunos artistas que están empezando a surgir, como lo hice como presidente municipal, becarlo para que puedan seguir desarrollándose. Y la condición de la beca es su arraigo en el Estado. Y es algo que hicimos en León como presidente municipal, de una forma modesta, porque el presupuesto de un municipio es pequeño, pero como gobernador del Estado estoy seguro que se puede hacer un programa mucho más ambicioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!